¿Cómo están? Soy Sergio Masté, coordinador editorial de Contrapunto Noticias.com. Sin duda alguna, se avanza por buen camino a la reactivación del campo quintanarroense para que sea eje del desarrollo en la zona centro y sur de la entidad. Además, reduzca la diferencia y mejore la economía de las familias rurales. Y con ello, el campo quintanarroense se mantenga como líder en crecimiento en actividades primarias. Se ha trabajado en el impulso de la agricultura con asistencia técnica y manejo sustentable, ya que el campo es fundamental para el gobierno de Quintana Roo y representa una de las principales potencialidades para diversificar la economía y contribuir en la disminución de la desigualdad entre las zonas rurales y las zonas urbanas. La producción agrícola se divide en dos temporadas en México, primavera-verano del 1 de marzo al 30 de septiembre y otoño-invierno del 1 de octubre al 28 de febrero. Por lo que, desde el 17 de noviembre, los habitantes de José María y Morelos se han beneficiado con la entrega de 8 toneladas para productores de 53 comunidades que podrán sembrarse en 800 hectáreas. Por cierto, es la primera ocasión en que los morelenses participan en la siembra masiva de frijol. Debido a la confianza que generó la distribución oportuna de las semillas. Campesinos de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Otón Pompeyo Blanco, Tulum, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Bacalar también recibirán parte de las 100 toneladas de semillas de apoyo, conjuntamente con fertilizante, para sembrar 10.000 hectáreas en esta temporada, que tendrían un rendimiento estimado de 6.000 toneladas de las leguminosas para obtener semilla, el autoconsumo y comercializar los excedentes, lo que sin duda redundará en su economía familiar. Pero además, se impulsa la actividad agrícola con asistencia técnica, con mayores oportunidades para que los campesinos incrementen su producción. Y por ello, 51 comunidades rurales de 10 de los 11 municipios de Quintana Roo reciben capacitación y asesoría técnica a través del programa de extensionismo rural vital para el desarrollo del campo. El apoyo de los extensionistas les permite mejorar sus técnicas de producción con la aplicación de tecnología y lograr así una mayor comercialización, ya que les proporcionan asistencia técnica y capacitación. Y elaboraron proyectos en 51 comunidades con alto grado de marginación, que se caracterizan por su vocación agropecuaria, forestal, acuícola y de desarrollo rural, con población indígena y de zonas conurbadas. Al acrecentar las estrategias y las acciones de fomento rural, Quintana Roo avanza por buen camino en la reactivación del campo quintanarroense. Hoy ya se está invirtiendo tras muchos años en el abandono y con los diversos programas de apoyos, muy pronto el agro resurgirá como el ave fénix. La gente de campo hoy está contenta porque sabe que reciben los apoyos tal y como deben ser en tiempo y forma. Sin duda alguna, el campo hoy está siendo tomado en cuenta y tiene un futuro promisorio en Quintana Roo. Hasta la próxima. ¡Gracias!